vámonos amigos vamos a traerles este vídeo porque no lo habían pedido mucho amigo veces de la transmisión de ford una ford de tres cambios amigos esta es una ford la transmisión es una c6 amigos no lo habían pedido mucho si hay mucha raza que pide de vídeo de esta transmisión amigos es viejita pero si no lo habían pedido bastante para toda la raza ahí les va los que pidieron el vídeo y ya saben los amigos de tick tock síganos en facebook y youtube también amigos así es que vamos a comenzar con el vídeo para que me haga un paro aquí mi hijo con la cámara listo listo vamos a empezar bien bueno yo aquí sólo me adelanté a poner el pistón de reversa amigos ese pistón de reversa para los resortes déjenme les muestro esa pista es la del sprak pero déjenme les digo que para la pista hay que quitar estos tornillos de 716 entonces sale la pista y ese sería el candado para para los resortes amigos entonces como ya tenemos esto aquí listo para poner la parte de atrás y empezar a empezar a armar aquí pues no tuvimos problemas porque va la válvula va el clavo y va el modulador amigo ese también ya lo instalamos o sea no es nada de otro mundo como para que como para que dijeran no nos va a enseñar eso vamos a poner aquí los engranitos de parking primero aquí adentro y el alambrito este es muy fácil instalarlo muy fácil ahí ya quedó amigos miren ok ok entonces vamos a poner esta arandela guasa o que guasa lavadora como le quieran llamar y el está donde trabajan los anillos de la barra amigos este aquí lo ponemos unos pequeños golpes y donde tengo los tornillos vamos a ver vamos a ver unos cuatro tornillos de media y los amigos también de youtube y de facebook que todos nos sigan en las demás redes sociales esperemos si les guste el vídeo a ver hijo vamos a dejar poner pausa tenemos a bajar velocidad un llegue con la perrón ya lo tenemos apretado amigos nos vamos a poner la barra la barra ya la tenemos con sus anillos nuevos amigos y el gobernador que no tiene chiste nada más con que las dos válvulas estén suaves no tiene por qué haber falla ayer bueno hicimos un vídeo en vivo amigos donde estuvimos armando los tambores se hacen los pistones tienen pueden verlo lo hicimos en vivo en facebook está y vimos inclusive armamos una parte pero la volvimos a desarmar para que vieran ustedes ya en un vídeo más tranquilo y hasta dónde vamos a llegar hasta armar lo de la bomba así es que vamos a poner el empaque este empaque amigos lo que es la coja ok este va por aquí amigos y es de otro son dos estas son las lineas para que se mantenga fijo el tubo del vacío que va para el modulador aquí van dos tornillos más cortos amigos en la parte de abajo y los demás son más largos para que no les vayan vamos a cambiar la mano a 9, 10 y 6 vamos a acomodar esta vamos a darle fuerte ok, fórmale pausa para acomodar la transmisión vamos a ver amigos, ya la tenemos aquí acomodada vamos a empezar a poner el spray amigos si quieres acercarte para que la raza vean y ahorita vamos a empezar a poner este es un lado al derecho giras libre y hacia atrás a la izquierda a toro amigos entonces vamos a poner los discos de reversa ahí le puedes poner un poquito de pausa mientras los metemos para no ser tan largo vamos a poner el candado amigos y vamos a probar con aire y ahorita que estamos a media mañana amigos en Monterrey Nuevo León déjenme les digo estamos a... déjame le quito el candado estamos a 41 grados y vamos a llegar a 43, 44 pero bueno, eso no nos detiene vamos a probar aquí con aire ok, muéstrales por acá para que sepan cuál es para checar uno, dos, tres ese es para checar los discos de reversa los cloches ahora este ya tenemos el balero aquí amigos este no es el balero vamos a poner el candado vamos a ver vamos a poner esto aquí espérame espérame pongo los miralejos si no, no veo y nos vamos a ayudar con este a ver si quiere entrar ahí entró entró ahora el satélito planetario con su respectiva ok y vamos a llevar otras por acá esta mera que va abajo de la campana campana esta no ponmele pausa tantito entonces vamos a poner este satélite amigos no, no este sí que ole es la calar que dicen la calar es el satélite planetario y ahí va la otra guasa aquí este amigos ya no se me vayan aquí va a llevar esta amigos y este balero 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 ¡Gracias!